¡Pallazo! Me pusieron en este día de hoy Lo que tengo, si muero, te lo doy Maneras me hacen falta Para lanzarme con mis uños Un hombre no conoce de las uñas Dos brazos, dos manos, dos codos y diez dedos Reventar toda la madre Eso es lo de menos Va a subir arriba Hay que ser el ganador Ni miedo, ni conozco el dolor En este momento ¡Eso es con ustedes! ¡Pallazo! Consección de México Todos se animan, sí, nosotros sigo Todo en la línea Tienes que representar Ni modo de los tienes que agarrar Para subir arriba No hace falta una escalera Maneras me hacen falta Para seguir a la llegada de alto No hace falta un par de alas ¡Pallazo! ¡Pallazo! ¡Aguila, ve Artura! ¡Pallazo! Hermano mexicano Se tomas de una sorpresa calmado No me sorprende aquí en esa pincha que está La chica no es visita y no pienso usarla Hay que bendecirla por la sangre mexicana Mirada en la calle de los palos En el río En la mirada de mi mente y de mis hijos Y si crees que sencillo de su ser determinado Soy paciente y lo reconozco yo Por mi raza Si te pones agresivo en la frente solo digo pa Si te pones tu diapísimo Si te pones a la cara No te pones en la cara Si te pones en la cara Es el enero, ¿no? Así se pones en un minuto Pues maldito Que nada N severo No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no.